A principios de 1982, el buque pesquero de bandera argentina Narwhal fue condicionado para realizar tareas de inteligencia. El 9 de mayo, a las 9 de la mañana, fue detectado y atacado por escuadrillas de Avilés y Harriers que lo bombardearon y posteriormente amedrallaron a la tripulación. El primer ataque se llevó a cabo a las 9 y 5 de la mañana, cuando fue atacado por dos Harriers pilotados por el Teniente de Navio Morgan y el Capitán de Corvette Abad. Luego de haber cancelado el ataque de Puerto Argentino, la escuadrilla detecta en sus radares al Narwhal que estaba navegando al sureste de Puerto Argentino. Por ello, solicitan autorización al HMS Coventry, que era el que lo estaba dirigiendo en ese momento, y esperan varios minutos hasta que son autorizados. Y a las 9 y 5 de la mañana, son atacados por las bombas de David Morgan y el Teniente de Bant. Lo que no se entiende es por qué, luego de haber sido atacado y herido, mientras intentaban socorrer a los heridos y ya se había producido la muerte del Contramaester Rupp, son atacados nuevamente por otra escuadrilla de Avilés y Harriers, pero con las balsas en el agua. Entonces, en el ataque de las 11 de la mañana, dos horas después del primero, no se justificaba atacar y cañonear a las balsas que sobrevivían y que daban a la deriva. Posterior a este ataque, fueron abordados y rescatados por helicópteros Sikins del HMS Invencible, y fueron llevados tiempos después a Montevideo para su repatriación a Argentina. Si te gustó este video, dale like, comenta y suscríbete. Gracias.